Nueva jornada de ganancias para el IBEX 35 que está completando una gran semana ya que inició la jornada el lunes. Nueva jornada de ganancias para el IBEX 35 que está recuperando el nivel de 10.300 puntos. El selectivo español inició la semana en 9.600 así que acumula una revalorización del 7% en las últimas 5 sesiones. ¿Quién lo iba a decir cuando el pasado lunes? Nueva jornada de ganancias para el IBEX 35 que sube más del 1% a media sesión y está recuperando el nivel de 10.300 puntos. Recordamos que el selectivo español inició el lunes la jornada en 9.600 puntos así que acumula una revalorización semanal superior al 7% y se ha alejado de manera significativa de ese soporte que le conferían los mínimos de agosto del lunes negro en 9.500 puntos. Ahora la pregunta que se hacen muchos inversores es si el selectivo podrá seguir subiendo desde estos niveles y hay que irse a las bolsas europeas y mirar los máximos de septiembre ya que si los índices en su conjunto superan esas resistencias podríamos ver interesantes figuras de vuelta en los mercados de renta variable europeos. Vamos a ver qué ocurre en las próximas sesiones. Gracias por ver el video.